La primera técnica, recuerden, pendiente, recuerden que hacemos nuestro chequeo, anclamos en nuestras costillas, con nuestro alineamiento corporal, con nuestro torque corporal y al momento que tocamos piso con el matemón de gravitatorio, tocamos arriba. Estamos aquí y hacemos uno, fíjense, dos, uno, tres, cuatro, cinco, seis. Fíjense, mi chequeo de la pierna de Frank, va a estar acá cuando yo entro, ¿ok? Esa pierna va a estar chequeada. De nuevo, recuerden el por qué así y no así. Si entramos aquí, la pierna de Frank, Frank me puede barrer, Frank me puede patear, ni siquiera. Si yo entro acá, bien asentado, esta pierna no va a poder salir, de hecho, esto es un complemento para hacer otra cosa, ¿ok? Ahora pendiente, cuando yo voy a hacer esto, fíjense acá, no vamos a acostumbrarnos, porque yo sé, ok, es su primera clase, pero no vamos a acostumbrarnos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, sino que estamos acá y un movimiento no va a llegar al siguiente, no va a ser un solo movimiento continuo. Fíjense que yo de aquí, en lugar de hacer uno, dos, tres, yo voy a hacer uno, ¿vieron? Dos, 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 y sin embargo, tampoco puedo ir a hacer esto, ¿por qué? Porque no tengo reacción de Frank, es un ejemplo, ¿quién fue? Acción, reacción, ¿quién fue? Acción, ¿lo vieron? Acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción, ¿sí? Bien, entonces, si Frank no me da una entrada, yo no puedo seguir en mi ejecución de este interpuesto personal, ¿ok? Entonces, una última vez, lo voy a hacer lento, para que ya quede grabado, o sea, que tenga la guía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿ok? Fíjense que estoy checando aquí el brazo, entrando y mi rodilla está chequeando la rodilla atrás. Ahora, yo voy a encadenar movimiento, esto es cosa de cada uno, yo voy a encadenar, yo voy a encadenar, uno y dos, haciendo esto, y fíjense que de una vez, entro en mi casa, voy a encadenar, uno, dos, tres, voy a encadenar, como ustedes se sientan más cómodos, entre y cuando cumplen los principios, o sea, que si Frank reaccionó, yo actúe. Si Frank no reacciona, yo tengo que buscar que él reaccione para yo continuar mi ejecución. ¿Sí entendieron esa puerta?